Cuando empiezas a bailar, no es gusto, no es gusto Y no lo tanto mirar, no es gusto, no es gusto Sonando a la canción y abriéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo esta linda, salí otra vez, eso te gusta y lo sabes Si pina chisera, mi fomega, te he pedado todo el poco tu verás Que antes de tener la pieza que falta, si pones pasas la rica, tú dispuestas Tú me ha quedado, esta tan grosa lo que duro más Con tus ganas las que no calmar, si yo soy lo que ya me falta Que aquí solo faltas, tú me ha quedado, esta tan grosa lo que duro más Con tus ganas las que no calmar, si yo soy lo que ya me falta Cuando empiezas a bailar, no es gusto, no es gusto Y no lo tanto mirar, no es gusto, no es gusto Sonando a la canción y abriéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo esta linda, salí otra vez, eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que me hiciste, pero nada es vestirte Hoy salí a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste, pero nada es vestirte Conmigo dice Unas de miradas, vivo sin nada, va pasando el tiempo, se aporta la distancia Y entiende tus besos, cántame y amas, te pones en el seno Y ahora vente, es evidente, y no te gusto, lejos se siente Te canté igual que te abuelo a verte, si te pensás que yo lo tengo Cuando empiezas a bailar, no es gusto, no es gusto Y ahora vente tu vida, no es gusto, no es gusto Y ahora vente, si te acercas a mí no pares Y si te animas saliendo una y otra vez Yo sé lo que no sabes, cuando empiezas a bailar No es gusto, no es gusto Y ahora vente tu vida, no es gusto, no es gusto Sonando esta canción, sigo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si tu amigo está lindo, no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Volví a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que me hiciste Me dieron que me dieron que me dieron que me pide Alejo así Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que me dieron 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 que me dio Ahora sí, se va a definir quién es el campeón, si el lado derecho o el lado izquierdo. Cuando empezás a regar... Cuando empezás a regar... Me gustó, me gustó... Mi ganas de regar... Me gustó, me gustó... Cuando empezás a regar... Yo me lloré, yo me lloré... Me acercas a mi papá... Y si te digo que hay niña, no hay otra vez... Me gustó, me gustó... Oye, 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 para... Eso está muy empatado. Porque el lado derecho está con mucha fuerza y el lado izquierdo también. Y si cantan esa parte todos conmigo, dicen... Van a aspirar... Ya, 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 ya... Ya aquí no te vas... 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 No te vas... ¡Suscríbete al canal!